¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. El día de hoy voy a platicar con una persona que vive en Miami, que tiene años de experiencia ayudando a la gente a vivir más saludable y viene a darte unas cinco estrategias para que ya no hagas de la ansiedad un estilo de vida. Sé que hay situaciones que nos mantienen ansioso. No saber qué va a pasar, si voy a pasar el examen. Es natural estar ansioso si tu esposa está a punto de dar a luz y estás esperando en la sala. La espera, esa ansiedad, discúlpame, pero hasta cierto punto pues es normal, natural, pero vivir siempre o constantemente en un estado de ansiedad, qué desgaste tan tremendo. Qué forma de estar dañando a tus cromosomas, de tus células a través del envejecimiento prematuro. No hay yo cómo explicártelo de manera simple. Pero vivir en estrés constante y ansiedad constante le hace mucho daño a tu cuerpo. No nada más por el envejecimiento, también el envejecimiento de los órganos de tu cuerpo. Calidad de vida es lo que necesitamos ahorita. De eso vamos a estar platicando el día de hoy. Técnicas, cinco técnicas que viene a decirte Samar Yorde que me encantó cuando la vi en redes sociales. La invité a este programa para que venga a compartir esas técnicas que vi, que me llegaron, que practiqué y que me sirvió. Y seguiremos hablando del tema de la ansiedad que de veras está... Los expertos han dicho que para el 2030 la tristeza, depresión y ansiedad va a ser la enfermedad más incapacitante de este siglo. Qué triste y qué doloroso esto si no hacemos algo desde ahorita. Además, la nota del día de Joel Garza. Gracias, doctor Eliade. Hoy les voy a compartir acerca... Bueno, conocemos alimentos que nos causan y nos producen ansiedad. Entre esos el café, el té, algún refresco que contenga cafeína, exceso de azúcar, en fin. Pero han hecho una investigación con ratones, sobre todo la Universidad McHeal en Monterreal. Y si ustedes consumen plátano, ahorita les cuento de qué se trata esto. A mí me gusta el plátano. Sí, sabe muy rico. Lo puedes combinar con diferentes... algún cereal o algo así. ¿Y qué es bueno o es malo? ¿De qué estás hablando? Ahorita les comparto esta nota porque hacen investigaciones y más sobre este tema que es ansiedad. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Te prometo un programa ameno, constructivo, divertido. Iniciamos. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Una noticia para... Obviamente para todas las personas que de una forma u otra fuman. He estado hablando sobre este importante tema porque desafortunadamente no tomamos la importancia a lo que es una vida saludable. De corazón les digo, la información no miente. La información es... Para mí, en este caso, es necesaria decirte. Por favor, a toda la gente que deja de fumar y empieza a usar los... ¿Cómo se llaman? Vapeadores. Vapeadores. También ocasionan daño eso. No sé si ya lo sepas. En mi país, y se lo digo a toda la gente que me escucha en México, Estados Unidos, República Dominicana, ya acaban de asegurar, pues, obviamente, que estos vapeadores son nocivos para la salud. Y el presidente de México acaba de firmar un decreto por el cual se prohíbe la circulación y comercialización en todo el país de los vapeadores. Hermanita Laura, mi reina, que muy elegantemente sacaba su vapeador, pero pues porque se ve muy elegante, lo sacas de la bolsa y sin prender nada. Y le cambian de sabor y todo. Ahí sale de sabor. ¡Claro! ¿Cómo? Me han contado. Digo, no es que yo tome eso. Pues ahora que fue el Día Mundial sin Tabaco, se firmó el decreto en Palacio Nacional y ya quedó en el diario oficial, doce horas después. Yo felicito esta iniciativa. Yo sé que mucha gente me ha decidido, ay, tú, ¿cómo no tienes servicio? Pues perdóneme. Perdónenme con todo. Pero es para salvar tu vida. Pero como quieras sí te llega el vaporcito. O sea, cuando estás en un restaurante, me ha tocado personas que están utilizándolo y sí te llega el olorcito de lo que huele. Pues yo no, yo no sabía qué. A mí no me llega el olorcito. A mí me ha llegado. Bueno, pues los vapeadores también ocasionan daño. ¿Les quedó entendido? Así es que usted sabe si sigue utilizándolo o mejor dice ya, basta. Mira, el sacrificio de dejar de fumar vale la pena. Te prometo que vale la pena. Porque es tu vida, son tus pulmones. Y más, ahora nos dimos cuenta con esta pandemia, lo vulnerables que somos y que la gente que fumaba pues tenía mucho más riesgo de padecer un COVID más fuerte. Pero cambiemos de tema. Vamos con la nota del día, Jóel Garza. Doctor, gracias a la gente, a las personas que están... A las gentes, a las gentes, a todas las gentes. Que nos escribe a través del WhatsApp. Así como tú buleas a las... A la gente, no. A la gente que nos escribe a través del WhatsApp acerca de este tema de la ansiedad. Ya mencionamos nosotros qué nos causa ansiedad. Hay alimentos, como lo mencioné al inicio de este espacio, que, bueno, pues, que nos producen este tipo de ansiedad, como la cafeína, como los refrescos, el exceso de azúcar, en fin. Pero hicieron una investigación en una universidad en Canadá, en Quebec. Sobre todo, los científicos descubrieron recientemente que el plátano, cuando lo consumen los ratones, sobre todo si son los machos, les causa mucha ansiedad. Cabe recalcar que por ahora siempre hacen, por lo regular hacen los estudios con los animales, sean changos, sean ratones de diferentes. Y, bueno, pues, acaban de descubrir que les afecta y les causa y les produce mucha ansiedad en machos, en hembras. Por ahora, yo soy macho y el plátano me encanta. A ver, a ver, explícame. Hay que analizarlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A lo mejor por eso ando ansioso. Y luego para acabar me lo como en la noche que dicen que no. La ansiedad. Que trae mucha azúcar. Pero trae mucho potasio, doctor. El corazón es buenísimo. Eso nos ayuda mucho. A lo mejor por eso ando ansioso. ¿Por qué ando así tan acelerado ahorita? Ya me imagino, vamos a estar analizando. Todavía está en investigación. Pero esto, por ahora, en ratones machos. Saludos a todas las fruterías que venden plátanos. Joel Garza les acaba de desgraciar la venta. Van a bajar el precio. No. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables. Primero en Euphoria App. Y luego en todas las plataformas de podcast. Para los días buenos. O para los días no tan buenos. Lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Dentro de la gran variedad de estrategias para combatir la ansiedad. Me encontré a una experta doctora en salud pública y en medicina antienvejecimiento natural. Y me sorprendió con la información que vi en redes sociales. Samar Yorde. Tiene más de 1.2 millones de seguidores en redes sociales. En Instagram, aparte Facebook, otros millones. Vive en Miami, Florida. Samar, querida, te saludo con gusto. En el Placer de Vivir. ¿Cómo estás, amiga? Hola, César. Feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por la oportunidad de conectar con tu audiencia tan bonita. De verdad, muchas gracias. Muchísima gente padece ansiedad. Es una epidemia, pandemia. Yo no sé qué palabra usar. De ahora, no nada más por el COVID, sino por el futuro sobre todo, querida Samar. Samar, tú das cinco recomendaciones que son básicas para quien ahorita o últimamente ha tenido ansiedad. ¿Cuál sería el primer paso, querida amiga? Recuerda que la ansiedad es tu mente yendo más deprisa que la vida. Entonces, tenemos que primero reconocer que hay algo que no está funcionando muy bien dentro de nuestra cabeza. Eso no significa que estamos locos, que somos esquizofrénicos o que necesitamos internarnos en un sanatorio. Significa que hay como un cablecito suelto en nuestra cabeza y percibimos las cosas con mucho más drama, con mucho más aprehensión y angustia que quizás otras personas que no tengan ansiedad. Entonces, reconocerlo es de valientes. No sentirte la mujer maravilla, Superman, y entender que tienes que trabajar. Aceptar, ponerle nombre a la emoción y decir, acepto que no estoy bien, y eso no significa que estoy mal, significa que no es mi mejor momento. ¿Estamos de acuerdo? Bravo. Y que no es peligroso, no te vas a morir por tener ansiedad, simplemente vas a aprender las estrategias más inteligentes para aprender a manejar una mente que está un poco descontrolada, pero la puedes domesticar. ¿Cuál sería la segunda estrategia, doctora Samar Yorde? Ok. Primero, la segunda es identificar y enfrentar tus miedos y creencias. ¿Cuáles son esas creencias que tienes sobre ti, sobre el mundo, sobre las personas que te rodean? Hay gente, César, que le echa la culpa de su ansiedad a todo el mundo. No, yo estoy ansioso porque es mi marido, yo estoy ansiosa porque es mis hijos, yo soy ansiosa porque es mi jefe. Ya basta de echarle la culpa a la gente. Nadie tiene la culpa de tu ansiedad. Eres tú la que está percibiendo el mundo de una manera equivocada. Porque hay gente que tiene maridos tóxicos, jefes tóxicos y pasa por situaciones muy duras en la vida y no hace ataques de pánico y no hace un trastorno de ansiedad. Entonces, ver de verdad cuáles son tus miedos, enfrentarlos, mirarlos de frente, anotarlos y ver si de verdad esos miedos son reales o son imaginarios. En una pandemia, obviamente, todos tuvimos incluyéndote seguramente el miedo a morir porque se nos moría gente conocida. Estaba muy cerca la muerte de nosotros en plena pandemia del virus. Pero también tienes que ver que si tú te cuidas, si tú tomaste las medidas, si tú potenciaste tu sistema inmunológico y eres una persona saludable, no tienes por qué morir. Entonces, aprender como a mirar tus miedos de frente y analizar uno por uno. Ese es el número dos. Magnífico punto el número dos. ¿Cuál sería la tercera estrategia, querida Samar? Aprender a ser más racional y menos emocional. Aprender a gestionar las emociones. Y a mí me encanta hacerlo porque yo me hablo a mí misma y me pongo cuando tengo un pensamiento disonante, por ponerle una palabra bonita, yo misma me volteo y me miro y digo, Samar, ¿pero por qué estás pensando eso? Cuando tú te empiezas a analizar cada pensamiento como un juez, que le tienes que mostrar las pruebas para ver si es culpable o inocente ese pensamiento, entonces empiezas a ser más objetivo y menos subjetivo. Entonces, gestionar las emociones es muy importante, no anticiparte a lo que viene, tratar de estar conectado a la aquí y a la ahora, es el antídoto más grande para evitar o minimizar, por lo menos, el tema de la ansiedad. Y por supuesto, mira César, lo que pasó, pasó. Hay una canción que empieza así. Lo que pasó, pasó. Tú hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías y el nivel de conciencia de ese momento. Abandona la culpa, abandona ya el sentirte mal, el miedo, el reproche por cosas que debiste haber hecho de alguna manera y sigue para adelante, porque la vida pasa muy rápido. Tan corta que es la vida y no la pasamos pasando... Tan corta que es la vida y no la pasamos pensando en un pasado que no podemos cambiar, en un futuro que no depende de nosotros. Entrevistando a la doctora Samar Yorde. La encuentras en todas sus redes sociales como arroba soy saludable. No te vayas. Faltan dos puntos que son prioritarios para controlar el nivel de ansiedad. Ahorita volvemos. Y recuerda que puedes escucharme en la app de Euphoria, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches para no perderte ningún episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir. Estoy platicando con la doctora Samar Yorde, que es experta en medicina anti-envejecimiento de manera natural, doctora en salud pública y que tiene millones de seguidores en redes sociales y está platicando sobre técnicas para disminuir la ansiedad. Habló de reconocer que tenemos un problema. Primero, acepta. Aprende a identificar y enfrentar tus miedos, tus creencias que te inculcaron desde niña, sobre todo las falsas creencias que te inculcaron cuando eras niño. Gestiona tus emociones. En serio, en serio me va a pasar eso. No te anticipes a los acontecimientos. Vamos con el cuarto punto, querida doctora Samar, porque nos la pasamos viviendo en el futuro y en el pasado y nos olvidamos del presente. César, nos las pasamos en una mesa de ping-pong, de un lado para otro y nunca estamos en el lugar de la malla. Del pasado al futuro, del pasado al futuro. El cuarto, evita caer en la creencia de que tienes que tener el control de todo. Hay gente que necesita hacerlo todo porque nadie, entre comillas, lo puede hacer mejor. Y hay gente que necesita sentirse muy productiva en la competencia del mundo, de las redes, quien tiene más seguidores, más poder, más dinero. Quieres hacer mil cosas al mismo tiempo y las quieres hacer tú por esa falsa creencia de que nadie lo puede hacer mejor. Entonces ya basta. Empieza a delegar, empieza a poner prioridad y ponte metas reales. Metas reales para mejorar tu relación de pareja, para ganar más dinero, para bajar de peso o para cualquier cosa que tú quieras lograr en la vida. ¿Ok? Exactamente. Calma, calma. Y la última estrategia, que yo creo que la dejaste al final porque es la más importante, yo creo. Es la más importante porque cuando hay mucha turbulencia a tu alrededor, tienes que regresar a tu casa. Regresar a tu casa es regresar a tu cuerpo y darle a tu cuerpo lo mínimo que necesita para poder funcionar bien, que es el sueño. Si tú no duermes bien, vas a tener más ansiedad. Y eso se vuelve un efecto bola de nieve. Porque más ansiedad, menos sueño, menos sueño, más ansiedad y nunca vas a salir de ahí. Entonces buscar mejorar tus hábitos de sueño, cuidar lo que comes, volver a la comida natural, ancestral o antiinflamatoria. Y es esta comida que no tiene etiqueta, que la encontrarías en un bosque si vivieras ahí. Es muy fácil. Yo no te tengo que decir qué comer. Tú agarras el paquete, lo miras en el supermercado y dices, yo esto lo encontraría en un bosque donde no esté la industria. ¿Sí o no? No hay más respuesta. ¿Es sí o no? Si dice no, lo deja. Y el sí te lo come. Me encantó esa forma. ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tengo que comer? Bueno, imagina que vives en un bosque sin industria. Lo que encuentres es lo que te vas a comer. Eso no. Meditar, César. Meditar es el antídoto, es el ansiolítico más poderoso del mundo. Y la mente no quiere meditar. Una mente ansiosa le cuesta mucho calmarte. Obviamente te va a buscar excusas. Pero si tú la logras dominar a ella, te prometo que esa mente va a empezar a bajar su nivel de ansia y vas a ver la vida de otra manera. Otro, hacer ejercicio. Es otro ansiolítico y es un antidepresivo. Y es una medicina muy poderosa, sobre todo de mañana. Hacer ejercicio de mañana y sobre todo conectado con la naturaleza. Yo no estoy en contra de los gimnasios, pero si tú vas a elegir entre montarte en una caminadora y salir a darle la vuelta a la cuadra. Pues mejor la salida. Sí, siempre prefiere estar en contacto con el aire libre. Reírte, César. Buscar personas así como tú, divertidas. Escuchar programas como el tuyo. Que te emocionen, que te eleven. Yo no estoy con gente tóxica. No estoy gente que me reste energía. No estoy con vampiros energéticos porque no tengo tiempo. No tenemos tiempo de que nos drene la energía. Samar, Jordi, ¿dónde te puede encontrar el público? Dile, por favor, a toda la gente que quiera conocerte más. Muchas gracias por tu oportunidad. Pueden encontrarme como arroba soy saludable en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook y ahora en TikTok. Empecé en TikTok también. Y cualquier duda que tengan, cualquier estrategia que necesiten para aprender a manejar a esa mente ansiosa, alocada, descontrolada e ingobernable, ustedes me llaman a mí, me escriben que con mucho gusto les paso algunas estrategias. Samar, te agradezco infinitamente que hayas estado en el placer de vivir internacional. Síganla en Soy Saludable. Ahí la encuentras, arroba soy saludable en todas las plataformas. Y vas a tener muchos tips que te van a ayudar a eso, a reconectarte contigo mismo. Es un gusto que hayas estado hoy en el programa, querida Samar. Gracias. Gracias a ti, César. Espero verte pronto de nuevo. Gracias. Una breve pausa. Esto es por el placer de vivir. No te vayas. Continuamos con más. Para los días buenos, o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Vamos con el Dr. Walter Rizzo. Las almas gemelas no existen. Y si fueran gemelas, ¿con qué me sorprendes? Escucha la propuesta del Dr. Walter Rizzo. Nos encanta que sea colaborador una vez a la semana a nivel internacional en el Placer de Vivir. Dr. Walter, te saludo con gusto. Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Pensar Bien y Sentirse Bien Con Walter Rizzo Hola, César, amigo. La gente cree que existen las almas gemelas. Y alrededor de ese mito se han creado un montón de estupideces, un montón de mentiras, por las cuales las personas se enredan con otras o no se enredan con ninguna o están esperando ese cóncavo, convexo, que encaje justo. Esto viene de un mito griego. Pero piensen, si existieran las almas gemelas, resulta que tú encontrarías una persona que sea exactamente a tu medida. Y eso haría que se perdiera la magia de la relación, que es precisamente el asombro, el asombro del otro, el descubrimiento del otro. Porque yo sabría hasta el chiste que vas a decir. ¡Qué pesadilla! Se volvería todo rutinario y predecible. ¿Y dónde queda la sorpresa de saber cómo eres? El descubrimiento diario. El tenerte al lado como un manantial de cosas que van aflorando. No queremos la certeza. Entonces pensamos que hay una fotocopia nuestra, una especie de identikit donde todo va a ser fácil. Pues yo le cuento, somos pieza de rompecabezas distintas. Para encajar tenemos que pulirnos. No venimos listos de fábrica. Olvídate de las almas gemelas. El amor se construye, se inventa, se inventa día a día, se suda. Bienvenida y bienvenido a la realidad afectiva. Las almas gemelas estorban. Estoy seguro de eso. Chao. Ay, qué bonito saber que tenemos colaboradores de primer nivel como Walter Rizzo. Pero más bonito saber que tú escuchas este programa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.